Claro que sí, yo siempre quiero conmigo a todos. Ok. Andes, eso es lo que quiero. ¿Ese cito viene? ¿Ese percinó a la guitarra? ¿O le pasó así? Sí. ¡Sangre que me retira! ¡Buenen, veniste! ¡Buenen, veniste! ¡Señor al Señor! ¡La sangre de Jesús! Sí, 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 sí. ¡Sangre que me la va! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me retira! ¡Preciosa sangre! ¡Ese es el que no paga! ¡Para el que le paren! ¡Para el que le paren! ¡Para el que le paren!